Y después, bueno, diría que todas las reuniones familiares siempre son con música y lo siguen siendo hasta el día de hoy y ahora ya, sumada a Elina, que tiene su manera de cantar Y tiene su repertorio, el Adilé, mi niña que tiene un año y tres meses ¡Sos madre de la Bessie! ¡Sí, claro! ¡Esa es la heredina de la Bessie! Esa es la bisnieta de Mónica ¡Mamé! Elina Tonsari ¿Cómo se ha creído? Elina, se llana Ensayaron una canción tan becha, que de hecho eso le hizo a su abuela a nuestra querida Mónica, que para nosotros es un enorme referente de la profesión y yo creo que crecí, queriendo ser locutora y presentadora de noticias con la madre de esta señora con Mónica y con, bueno, amarla Y dice, vos obviamente no veías eso, veías a la abuela Yo veía a la abuela y veía los mimos y las malacrianzas que me traían, no sé, jugo de naranja no pueden bajar a la cama y así que esta canción es desde ese lado, desde la infancia y desde el amor ¡Venga! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! Quiero adivinar tu silencio Y los nombres que me pones Uh... Uh... Dormir al lado tuyo Como antes Sentir tus pasos Para despertarme Y escuchar tu voz Para no olvidarme Porque el tiempo se va con vos Quiero decirte que sos De mis personas favoritas Quiero mirarte a los ojos Mientras estés Y desmantar la vida En el aire Mil victorias para Despertarme Y escuchar tu voz Para no olvidarme Porque el tiempo se va con vos Quiero decirte Que sos De mis personas favoritas De mis personas favoritas De mis personas favoritas De mis personas favoritas